No me daño, me daño el cuerpo de un beso que me construí Me ha levantado para un hombre que me da la vida Que me daño mi dolor, conmigo Me daño, me daño, me daño Me daño, me daño el cuerpo de un beso que me construí Me daño, me daño el cuerpo de un hombre que me preocupa Que me diga que yo me!!!!!! Me daño, me daño el cuerpo de un hombre que me pulleca ¡Suscríbete al canal!